Vamos a conquistar, que le dedicamos canciones, la presumimos en Whats, en Facebook, hacemos todo por ella, mi Torito, y al final, termina regresando con su ex, o nos termina cortando. ¿Te ha pasado, mi Torito? Un chingo de veces, ¿verdad? Vamos a dedicarle este tema para todos aquellos que hoy vienen arrepentidos por haber perdido ese tiempo tan valioso. Vamos a dedicarle este tema para todas las mujeres que no valoran a los hombres que todavía creemos en el amor, y que dedicamos canciones y regalamos rosas. Tema dedicado para todas las mujeres esta noche que no supieron valorar a un hombre. ¿Sabes por qué estamos tranquilos, mi Torito? Porque el karma existe. ¡Escucha! Siento lástima por ti, se llama el karma. ¿Qué te vas a repetir? Estás muy arrepentida. ¡Solidaros puntos, eh! Recuerda que un día, tu día, que el dinero se ha rotado. Si te ha pasado esta historia, dedícale. ¿Qué hoy lo has escuchado? Dedícale este tema para siempre sin entender, en mi cama ya es otra. ¡Te fuiste! Siento lástima. Regresaste con tu ex. Y no me vuelvas a salir. Te lloré. Estás muy arrepentida. Limpié mis lágrimas. Y ahora, estoy tranquilo porque sabes, sabes una cosa, el karma existe. Estarías ahora llorando. Y ahora sí, mi romerucito. L66. Copia, Porto, Sina. Desde la tercera propia. Y vas a romper el camarero. Y ahora sí, mi romercito. Y que se escuche. Todos los famosos perros de la C. Con el internacional. Toda la bandota y con la mamarría. Y que se escuche. 966, 966, 966, 966, 966. 966, 966, 966, 966. Llegaron los famosos perros de la C. Marifa. Mariona Lupita. El famoso Macario El famoso Macario Siempre adicto, siempre rato, 966 966 ¿Cómo se llama? Siempre adicto, siempre rato El sonido hechicero Vamos a Luquita, los hermanos La fecha despedida No me da los puntos, me Todos los famosos perros de la sede Así los dos perros subis No me da los dedos